40 días parados por estas velas viejas. ¿Y tú, Colón? Tan limpio y suave. ¿Gastaste el dinero de la reina en suavizante? No, es Bolt, que limpia y suaviza sin pagar más. Si suaviza, no limpia así. Lavaré las velas. Bolt es un poderoso detergente con suavizante. ¡Limpia más! ¡Y suaves! ¡Nos movemos! Bolt, limpieza y suavidad que cambiarán tu historia.